bienvenida a la reflexión del 21 de abril y sabes espero en el señor que te estés gozando con las lecturas las reflexiones y que las estés poniendo por obra porque ese es el propósito de estas reflexiones que nos ayuden a acercarnos más al señor por eso en esta hora te invito que oremos padre celestial gracias te damos señor una vez más por la vida te damos gracias señor porque tenemos un padre amoroso amante un padre señor que se preocupa ayúdanos señor a poder ser mejores cada día por favor danos de tu espíritu en el nombre de jesús amén muy bien la lectura del 21 de abril lleva por título ayudar sin generar dependencia así dice el señor maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y del señor se aparta su corazón jeremías 17 5 dos viajeros se cruzaron en el camino y se sentaron a conversar de pronto uno le dijo estoy tan cansado que no sé si podré llegar a mi destino bueno ambos vamos al mismo lugar repuso el otro sabes cuánto falta para llegar 20 kilómetros tengo una idea genial propuso caminemos 10 kilómetros cada uno qué idea tan genial es como pensar que puede otra persona vivir mi fe por por mí indicarme que creer o qué hacer en el caminar cristiano nuestros hermanos y hermanas en la fe pueden acompañarnos en la vida compartir con nosotros el mensaje ayudarnos a ir a la biblia por nosotras mismas y todo eso es de gran valor pero no podemos depender de nadie ni pedirle a nadie que sea conciencia nuestra nadie puede caminar por nosotras nuestro propio trayecto es mejor confiar en el señor que confiar en grandes hombres no lo dice salmos 118 versículo 9 porque por muy grandes que sean esas personas son seres humanos no hemos de depender de nadie que no sea el señor en todo su trato con los seres humanos dios reconoció el principio de la responsabilidad personal desea asociar lo humano con lo divino para que los hombres se transforme a la imagen divina satanás satanás procura frustrar este propósito y se esfuerza en alentar a los hombres a depender de los hombres cuando las mentes se desvían de dios el tentador puede someterlas a su gobierno dependan plenamente de dios si obran de otro modo les conviene detenerse mente carácter y personalidad capítulo 29 tomo 1 este me parece un buen momento no sea que estemos fomentando la dinámica de la dependencia interpersonal no sea que estemos depositando en otra persona lo que solo nos corresponde a nosotras no podemos depender de ningún ser finito para ser guiados la roca de la fe es la presencia viva de cristo en la iglesia de ella puede depender hasta el más débil y los que se creen los más fuertes resultarán los más débiles a menos que hagan de cristo su eficiencia deseado todas las gentes página 40 y capítulo 45 no quiere decir que no nos ayudemos unos a otros sino que la verdadera ayuda siempre implicará invitarnos a ir a cristo personalmente salmo 146 3 lo dice no ponga confianza en nombres importantes en simples hombres que no pueden salvar te invito a reflexionar en ese versículo y recuerda que tienes una responsabilidad personal con el señor nos vemos en la próxima no